Hola, ¿qué tal? Soy Mololo y estoy aquí a punto de morir en un bosque perdido intentando encontrar lana por culpa del koala que se ha ido de viaje sin cama Y yo con lo puesto porque yo no esperaba irme de viaje pero de repente he dicho Me voy a ir de viaje Pues muy mal por tu parte porque ahora qué, ahora qué Aquí estoy yo, dejando desnudas a las ovejas por el bosque, por la jungla Pero el koala que hay dentro de mí me ha dicho Pues muy mal, el koala que hay dentro de ti debería decirte, súbete a un árbol, por ejemplo Abrázate a un árbol durante días, por ejemplo Esas son las cosas que debería decirte el koala que hay dentro de ti Arráncale la cara a un turista, por ejemplo Las cosas que hacen los koalas de normal Los turistas no tienen culpa, que necesito su dinero Ala, disponte a ser teleportado para dormir en medio de la selva Tepe, un koala hasta Mololo Trocos, a dormir Espera, 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 espera Es verdad, lo que ha tenido algunos para llevarme a la cama Venga, por Dios Espera, que estoy en un sitio muy difícil Estamos en medio de la selva Vale, vale Bueno, eh, Guardianes de la Galaxia se la habéis visto, ¿no? Sí Bien, ¿y qué os ha parecido? Bueno, me gusta verlo en la primera La primera era más... Pero porque la primera era todo más nuevo Efectivamente Pues ya está, eso entonces Una vez superado ese punto Que evidentemente no anula las virtudes de la película Ni la convierten en... En una caca Que... Que... Pues me ha gustado y Drax es mi personaje preferido Drax es mi personaje preferido Me meo de risa con Drax Está muy bien Ahora, ahora a mí, ahora a mí Está muy bien, sí, está muy chulo Y el co-creador del personaje de Mantis Está enfadado porque dice que Como han hecho al personaje de la película No tiene nada que ver con ese personaje de la mini Que cobre los royalties y calles No tiene que ver cómo era el personaje cuando se lo inventó Mira un mini zombie Uy, qué guapo ¿Por qué no arde el hijo puta? Porque están... Porque los mini zombies son más resistentes Y no arden Acabo de encontrar un pantano Muy bien Me teleporto hasta ti cuando consiga alejarme Mientras el co-creador lucha a muerte contra el mini zombie Tepe, Mololo, Sergogot Uy, por los pelos Por los pelos Me sequería de mal ¿Pero qué? ¿A dónde vas con todo esto? Con esto He contra los amigos por la comida No, por el bosque de este pario este Por el bosque de este cario El tungasca Como que la verdad es que tenemos problemas Y o peleamos con alguien Te mato un perro o un gato Te mato un perro ahora si tienes que jugar Ha decidido ahora Ha decidido tener super hábit Ahora hay que tener un cuidado a tu alrededor Tremendo Pasa un zombie Rozas a uno de tus bichos sin querer Y la que se lía es pequeña ¿Sabes? Pero he cumplido un minuto El emperador Mira que pantano que construí Ya te traigo Muy bien Pues nada Tenemos que vivir en este pantano Hasta que consigamos Mejorando la vida Tengo una manada de perro Voy a vivir en un pantano Me siento como un reality Más como Tu vida va a más y a menos Simultáneamente Sí Eso me pasaba a mí Con las traducciones Os he hecho el chiste De lo que pasaba con mis traducciones Que empecé traduciendo unos señores canadienses Que construían super mansiones con troncos Sí, eso me acuerdo Entonces pasé a traducir Mini casas sobre ruedas Eso no me acuerdo Y luego pasé a traducir montañeros Que son ermitaños Que vienen a la montaña Se van a cazar Y ponen tres ramas Y duermen debajo Entonces Según yo Mejoro profesionalmente Las personas que salen En lo que yo hacía Cada vez vivían En peores condiciones Pero bueno Es una aventura norteamericana Que escandalera Tengo aquí hoy Por Dios Me gusta el pantano Que le he conseguido Pues muy pantanoso Muy pantanoso Sí señor A lo mejor encontramos A lo mejor encontramos Algo De comer interesante Aparte de setas Pero Lo que queremos es Que se haga de noche Y ver si aparecen Y ver si aparecen slimes Las cámaras las vamos a llevar encima No las vamos a plantar En el pantano este Ni siquiera vamos a A Afianzar nuestra estancia ¿Qué le va a hacer? No se entere ¿Qué te esperas de mí? Repa un árbol ya Y déjate de historia Los guardianes Nada pues muy chula Ego Cuando decían Este hombre va a hacer de Ego El planeta Yo decía Que guay lo de Ego No lo sabía Ego flipado Claro Porque además Ego es de lo que siempre más me ha gustado En el universo de todo Pues eso Yo tenía un TV de los cuatro fantásticos De pequeño De que salía Ego El planeta Es flipante Y yo decía ¿Y cómo lo van a resolver? Pues nada Pues estoy satisfecho Con cómo lo han resuelto No me importa Estoy muy contento Mira un lobo Ha matado una abeja por mí Y ahora puedo comer pata de cordero Sin haber matado a nadie ¿Un lobo de la muñe? Bueno llevan cinco ovejas Me estoy llenando Tengo once patas de cordero En los bolsillos Ahora mismo ¿Eran mil lobos? No Unos salvajes Que hay por aquí ¿Qué tal? Voy a hacer de noche ¿Estáis preparados para sobrevivir? No ¿Vas a hacer de noche? Sí Voy a hacer magia Para que se hagan de noche Para que Para ver si spawnean Oh Qué poderoso Es el limes Claro es que soy Soy Bonísimo Venga Timmel Preparados para no morir Set night Venga Tenemos que encontrar el limes Anda Una casa de bruja Acabo de Te ilumina Has hecho de noche Yo delante de la casa de la bruja Pop Vamos a ver Vamos a caminar un poquico Y a ver si spawnean monstruitos A ver si Voy a poner antoche Para Si no Estaríamos muy loco Si Bueno Solo hay que seguir La manada de perros Infinita ¿Estamos domesticados A todos esos perros? Ah mía Ahí está Mololo Qué mierda Parecía El proyecto de la bruja Deleves Ay Me he quedado sin velas Me cago en 10 Yo tengo 27 Ay Un zombie Cuidado con pegarle a los perros Como le peguemos a un perro de estos sin querer La que se lia es pequeña ¿Sabes? La casa de la bruja tiene un calés ¿No? Si Pero nos vamos a llevar al yunque Y la mesa de mezclas La mesa de mezclas Es técnico de sonido Me voy a llevar todo Oye Manolito zombie Déjame en paz Casi me mata el cabrito Era la trampa de la bruja Me llevo Me llevo La olla Y La macera Hola ¿Pueden entrar aquí Y yo en el cerro? Al final Le hemos encontrado Yo decía que no íbamos a acampar aquí Y al final Estamos aquí todos metidos en una casa Ay Un enline Un enline A por ahí ¿Dónde está? Se ha aparecido Que se ve un bujero Ay Creeper No huya Dos creeper Tres creeper Muero Muero Está liberado por los pelotas Pum Dios No pasa nada Tiene muchos perros O sea Es un manolito zombie Sí Aquí Va en tres Ala Ya la has liado Ya la has liado Le has pegado un perro Date por muerto Koala Corre por tu vida No huyas Ven para acá Ay Explotado Explotado Cabrón No te los cargues Mis cosas tienen que estar por aquí tiradas ¿Dónde? ¿Dónde he muerto? Aquí Matad Matadlo Mis perros Matadlo Uy Cuántas cosas hay aquí Bueno Esas son mías Pero no sé dónde estáis Unas pocas telas Ah ¿Que tú también has muerto? Pero Ah pues tengo todas tus posesiones Porque he recogido todo lo que me he encontrado en el suelo A ver que te traigo Un borgollón de Tommy Personalmente creo que le sobran 20 minutos Y que las canciones no casan en algunas ocasiones Por lo demás Lo peor con diferencia Las canciones Hablan de Renora No me gustó nada No sé No conocí ni una El principio El principio es El principio con el mini-brute cantando Bah eso totalmente como está también El mini-brute canta El mini-brute canta El mini-brute canta Vale ya estás quieto Quieto te doy algo para que te defiendas Toma Mira estoy viendo un slime Desde el mini-brute canta Una pala Aparel ¿Dónde está? Allí al izquierdo De verdad No me podía hacer mi escala de hierro Seguro que no es una oveja ¿Es esto el slime? No veo nada Sí, ahí es donde estaba Un poco detrás Detrás del árbol Detrás del árbol Voy a cerrar la persiana Porque es que no veo un pimiento Chavales Es como super de noche ¿Dónde está la bruja? La bruja Es como super de noche No tengo velas Me han vuelto a matar Y vuelvo a estar en territorio Pues a mí me gusta mucho Guardián de la galaxia Aquí Ya lo encontró el slime De esta no sale ya De que no va a salir De esta soy yo Me persigue una bruja Me persigue a ver Un esqueleto Dos esqueletos Rob, perro Voy a ser tu emperador Ya he cabreado a los slimes Mira lo que tienes No, espérate con ella tú Que yo estoy matando a los slimes Guarra Guarra No te rías encima Guarra Ya está, me la he cargado Mocos Soy poseedor de mocos Ah, hay un zombie Que me mata Me mata en una Me mata ¿Qué es eso de ahí? Tres Dos Está iluminado Ya ¡Ay, socorro! La casa Otro slime Otro slime Hay un montón de perros Que caminan junto a Tus perros Están paseando con el zombie Ya Vale, voy a curarme un poco Y ahora Ahora continuamos la expedición Mira, ahora tengo mascotas Perros y el slime Tienes una hueste de bartolines Que te siguen Oh, chaval Que viene por ahí Alá, ya le he pegado Un perro tuyo Cago en diez A ver, mis cosas Concluyendo mis mocos Matarlo, matarlo Tengo mis mocos Tienes mi corona Tu corona no la tengo Tengo nueve de oro Vale, ya tengo mi corona Ya la tengo Que ves otro slime Allí, sí Vamos a por él Alá, tengo dos de cordero Sí, tienes todos mis cordero Dámelo Que tú eso no gastas Como te lo quedes tú Me los entierras Y les haces un ritual Dámelo Y yo les doy más provecho Cuidado que viene el zombie Así, tío Perros Perros Podíais matar al zombie Y tal Ya creo Hay un slime Hay un slime Debajo de la cabaña Ya está Ah, claro Un mato Y allá al fondo Del hogar No me atrevo a pegarme Con este slime Porque está Rodeado de perros Eh, no Esos son dos creepers No, no Aquí, aquí Donde voy Te he confundido Con una oveja Voy a matar Los bebés El slime Porque soy un cobarde Ya está Vale, ahora ya podemos Yo creo que ya está Ya podemos volver a casa Hola Te persigue una Una procesión de perros Y de limes Aquí gigante Como mola Lo que pasa Que no me puedo meter En la pelea Porque Me matan tus perros Adoradme todos Si sirve de algo Yo estoy en nuestra casa principal Muy bien Has conseguido volver a casa No, claro Ha muerto Había matado Unos cuantos crímenes Y tengo una brújula Así que ahora saldré Camino de casa Bueno Vamos a salir de aquí Con un montón de mocos Hola Ya está ¿Qué hacemos? Voy a volver a casa Sígueme si quieres O cuando llegue Te teleporto Te sigo, te sigo Venga No, sí, claro Me voy a quedar yo aquí La, 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 la ¿Qué más he visto últimamente? Estoy viendo Gotham Yo he terminado de ver Samurai Gourmet Samurai Gourmet Y de qué va Te persiguen dos Creepers Bueno, pero nada en despacio Yo he terminado de ver Designated Survivor ¿Y qué tal está? Está bastante bien O sea, es una mezcla Entre la ala oeste de la Casa Blanca Y 24 O quizás se hace La nombre de presidente De los Estados Unidos Me matan, me matan, me matan ¡Ah! ¡Jobar! ¿Qué quieres? Todo el rato ¿Qué te pasa? Tú con los mini Me odian ¿Algo les habrás hecho? Nada A mí los niños pequeños No se me han dado bien nunca Solo los míos Y nos fabrica para robar Sí Es para yo practicar Y desarrollar ¡Ostras! Un enderman Sí, pero no le mires a la cara Y si quieres te puede hasta casar con él ¿Estás vivo? Vale Ah, está amaneciendo Menos mal Aunque llevamos camas Pero menos mal Vamos, no te hagan miedo Sí, ya Parece que no Vamos por aquí Molaría que dentro de tres meses Acabarcieran los deline Que no se llevan Bueno, hemos tenido una suerte Que no nos lo creemos Hay que decirlo Yo no recuerdo haber caminado Por tierra de esta Pero bueno Sí, sí Si lo atraviesas Estoy en la casa, eh Por si queréis Ya, pero bueno Es que ya estamos haciéndolo así Emocionante y sin trampas Y eso Ya lo terminamos Que era el concepto original De esta serie Que ahora me empiezo Sí, sí Y lo respetamos Eso es Es muy cierto Solo teleporto cosas Para ahorrarle sufrimiento A los espectadores Lo único que hago Y la sentías Hecho de noche Pero eso también es Para ahorrarle sufrimiento A los espectadores Y... Anda, mira Ahora puedo cambiar de mano El arma Con la talla F Con la F cambias Te pasas de zurdo a diestro No, pero Pero no creo que la puedas usar Al haberlo cambiado ¿Eh? ¿Qué? ¿Van a hacer un... No, no se puede Si me hicimos bien Un alien prometeus Con Terminator ¿En qué? ¿En cómic? No No, parece Terminator 7 Van a hacer otra película Desarrollada por... Por James Cameron Con Schwarzenegger Que va a obviar Todas las secuelas Eso No, pero Terminator Es una saga de viajes en el tiempo Que cambia en la línea temporal O sea Cambiar lo que ha pasado En las secuelas Incluso en la primera Es el concepto mismo De la trama La primera película Trata de cambiar Lo que ha pasado Ah, pues ahora No, ahora ya no van a intentar cambiar Ahora dicen Esto ya no ha pasado Punto Pero eso es lo que hacen Todas O paras O me das conmigo Ven Tengo dos sandías Te voy a dar dos Dos rodajas de sandía Que es lo que tengo ¿Dónde estás? Ah, sí Lo vi Que también De Resident Evil También van a hacer Reboot Ya te he leído A ti Creo, Mololo Eso de Ah, yo te veo ¿Que no hagan una peli de superhéroes? Claro, molaría Molaría mucho Que hagan una peli de Resident Evil Que no sea de superhéroes Yo lo aplaudiré Gracias Pues James Cameron Dijo que La próxima película De Terminator Y lo hacen Lo que los fans querían Después de Terminator Y que era Lo sabe él Pues nosotros no lo sabemos Lo sabe él Oye, desde luego No terminé Susana, tía Disfruta solas Del concierto de U2 Que había contratado Para celebrar su victoria No, a mí me gustó El mundo today Locura de Encibeles Después de la victoria De Pedro Sánchez Te robaron el chiste, tío Yo lo publiqué Cinco minutos antes Vale, o sea Esto debe ser Kunlun Ajá Que de pinta Estamos llegando A la A la A la entrada Secreta Ah, te traigo A la entrada Secreta de Kunlun Sí No, si queréis Que es de coordenadas Ah, no, no Si tenemos una brújula No te preocupes Estamos orientados Pero la brújula Te llevará al último sitio Donde estabas durmiendo, ¿no? No, la brújula Lleva al spawn Que fue el último sitio Donde dormiste No, el spawn del mundo Si tú rompes todas tus camas Se pierde Pierdes todos los sitios Y cuando te mueres Apareces en el primer spawn original Pues ese es el lugar Al que dirige la brújula El de Togma Farland Exactamente Que es el primero No confundir con Yo que sé Pues no Esto no es Kunlun, ¿eh? Porque aquí hay selva Bueno, hay llamas Me estoy muriendo de hambre yo Pues será que no te he dado chulitas Si, las tengo pues sin cocinar Todas Cuanta cruda Si eres carnívoro Como te acudas No, que enfermo Enfermo Ya de comer carne Pues no está el pueblo Esto solo es una montaña A lo mejor se entra en la dada Vamos a teleportarnos Hasta el koala, ¿eh? No, que me quedo sin tarro Cago en diez Doy coordenadas Dale las coordenadas a este Yo no las voy a hacer caso Yo voy a... Era F1 F3 No, da igual Yo voy a seguir al mundo Ah, no, no, no No me hace falta No me hace falta He encontrado sandía Se me han salvo Bien Oye, no me quitan la comida Es que no puedo comerme los corderos Hasta que no estén cocinados Aquí hay carbón Vale, bien ¿Y te pego? ¿Te atacan mis lobos? Sí Pues te acabas de decirme Antes de ser un pedo chaval Joder, que cueva más interesante Pues si quieres explorarla Mientras cocino Que matrimonio también ha venido Un, dos Mira, hierro Cuatro, cinco Seis, siete Señor mono Encontrar hierro Bueno, hombre Pues enhorabuena No me hace falta Para nadie en casa Pero ya tendríais que tener hierro Y no sé qué Y el esqueleto Pienso yo De mi cadáver Eh, algo Algo llevaremos Pero Si todos mis lobos Van detrás A poner esqueleto A vendar mi pata Que me he hecho Ahí está A cocinar las patas Muy bien Ya está Dentro de poco voy a comer Que te cagas Hola llama Voy a intentar Voy a intentar Hacer una correa Oye, me lo parece Bueno, que se ha acabado el capítulo Eh, chalece por los videos Manete, suscribiros al canal Darle me gusta, comentar Si no comentáis Si no comentáis Si no comentáis Si no comentamos todos mis lobos Volirán horriblemente Intentando de defenderme De un mono Naranja Nooo 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 Nooo